Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, muchas gracias a la comparsa del Chicha por haberme invitado a estar aquí un ratito con ustedes. El año pasado estuvimos aquí también, bueno, en La Peña y estuvimos muy a gusto. Y nada, os vamos a delitar con nuestro nuevo tipo de este año. Venimos un poquito apretados, tenemos el final de Popurrí, que no lo hemos enseñado mucho y los cuplé, pero no queríamos faltar. Vamos de una hermandad flamenca, hermandad flamenca a los gastosos. Vamos, de gastar, no de nada. Y nada. ¡Ole, hijole! ¡Estás más apretado que un de en el culo! ¡Uy! No os explico más porque en la puesta de escena se explica y nada. El letrista, sabéis ustedes, el mismo del año pasado es Juan Salas. Y junto con la agrupación, pues Letra y Música viene de su parte. Y nada, espero que os guste. ¡Ole! ¡Ole! Un momentito también, pero un saludito también a Manolito. ¡Al pagari! Este año no ha podido ayudar, aunque ha estado muleado con el chicha. Pero un par de meses ha escapado, ¿eh? ¡Eh, eh, eh! ¡Farzo! ¡Viste que era un farzo! ¡Farzo! 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 ¡Vamos, quita! ¡Farzo! ¡Farzo! Estamos en la iglesia. Cierra la puerta de la iglesia. Aquí no quiero que escuche una mosquita. Hijos míos, alabado sea el Señor. Hoy es una noche de muchas felicidades. Me ha dicho el Supremo que por aquí van a pasar las hermandades. ¡El farro! Padre, la mitad de lo que hay en esta noche lo voy a echar en el cepillo. Eso es lo que yo quería. Estoy recibiendo una llamada celestial. Dígame, padre. ¿Cómo? Está llegando la primera hermandad. ¿Y quiénes son? ¡La hermandad de los gastos! ¿Qué tiene dentro de esto? ¡Madre! ¡Dígame, padre! ¡Los que gastan por los cojones! ¡Ay, perdón, perdón, perdón! Estos individuos se llamaban la hermandad de los cuellos, mija. ¡Oye, oye, oye! También se llamaron la hermandad de los buitres. ¡Oye! ¡También la hermandad de los roñosos! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye, oye! ¡Ah, oye, oye! Y ahora, por último, la hermandad de los gastosos, pero gastadas. ¡Ay, madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! Esta gente se gasta menos que el marido de la duquesa de Arba en condones. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que yo recojo esto. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que me salió! Dirías una cosa, ¿por qué tú te hagas una idea de quién son esta gente? ¿Eh? ¡Ja, ja, 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 ja! El otro día murió uno de la hermandad ¡Poh! 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 Y lo enterraron sentado ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Con la cabeza fuera del ataúd! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Pah qué, padre, para qué? ¡Pahorrarse la foto del nicho! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me voy, eh! 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 ¡Me voy! ¡Yo lo único que te digo, hijo! ¡Lo único que te digo! ¡Que cuando... que cuando pase por aquí, que le voy a dar paso... ¡Sí! ¡Yo me voy ya! ¡Reza! ¡Reza que no se siente! Porque como se siente, lo único que va a hacer en el cepillo el domingo va a hacer lágrima, hijo. ¡Lágrima y lágrima! ¡Que Dios te bendiga, hijo! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ole, 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 ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! nos vamos a sentar, tres cosas hago en la vida, no gastar, no pagar, no invitar, y quien haga esas tres cosas, que se apunta a esta hermandad, yo bendiga al que invita, que lo tenga en la gloria, porque gracias a ellos, yo puedo sobrevivir, yo invito, ole, 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 ¿qué le ha pasado a usted? que no está acostumbrado a pagar. ¡Están muertos! ¡Muertos! Algo me entra en el cuerpo cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo me entra en el cuerpo cuando un amigo se va. Sí, sobre todo es amigo. ¡El alquiler invita! La gente que gasta, gasta por gasta, ¿cómo está la vida? Lo mejor. Los chavales compran condones y los usan una vez nada más. Hoy yo paro en el munduro, cojo los labios y los vuelvo a usar. La gente que gasta, gasta por gasta, ¿cómo está la vida? Lo mejor. Lo mejor. El party dijo una vez que el dinero es que ganarlo, pero luego lo mejor, lo mejor siempre es guardarlo. La gente que gasta, gasta por gasta, ¿cómo está la vida? Lo mejor. No quiero ahorrar. Seguro que estáis pensando que he decorado del año pasado. Si este año voy de gasoso, lo más normal que me lo haya ahorrado. Mira lo que pone, mira lo que pone, lo que pone ahí, alguien recolado, alguien recolado, va a salir ahí, va a salir ahí, la gente que gasta, la gente que gasta, gasta por gasta, gasta por gasta, ¿cómo está la vida? ¿cómo está la vida? Lo mejor. Lo mejor. No quiero ahorrar. Camarero es todo. ¡El chicha lo va a pagar! ¡Gracias!